Este escarabajo está siendo controlado por un control de Wii. Ingenieros aeroespaciales están trabajando con insectos vivos mitad robot. Les conectan un exoesqueleto que envía estímulos a sus terminales nerviosas, haciendo que, en teoría, el insecto realice los movimientos deseados, como caminar, correr o cambiar de dirección, solo presionando un botón. Como tal, el experimento no lastima al escarabajo. Bueno, tal vez un poquito sí.